Hablemos ahora de la velocidad del procesador. El procesador tiene que ser rápido para que el desempeño general de la máquina sea rápido también. Si tenemos un procesador lento no podemos esperar mucho de esa computadora. El procesador también tiene que tener varios espacios de trabajo, porque ya no es como en los años 80 donde el procesador hacía una cosa. Hoy en día los procesadores pueden hacer muchas tareas a la vez. Y vamos a ver todos esos mitos de si las velocidades se suman, de si tienen muchos núcleos, de si son muchos procesadores trabajando a la vez. ¿Qué es mejor muchos procesadores, muchos núcleos o muchos procesadores de muchos núcleos? Bien, lo que define un procesador hoy en día más o menos es la velocidad y la cantidad de procesadores o núcleos que posea la máquina adentro. Vamos a ver todo eso. La velocidad se mide en hercios. Con el hercio tú puedes medir cualquier cantidad de sucesos que ocurran en un segundo. El hercio implica el segundo como medida. Por ejemplo, si yo me paro frente a la puerta del Estadio Centenario cuando hay un partido clásico y veo que entran 10 personas por segundo, entonces la tasa de entrada de gente en hercio es de 10 hercios. Si me pongo a mirar la cantidad de pájaros que pasan por el techo de mi casa y veo que pasan 6 pájaros por segundo, entonces la tasa de pasada de pájaros es de 6 hercios. Bien, en el campo de la informática y la computación hablamos de gigahercios, miles de millones de hercios. O sea, miles de millones de cosas que pasan en un segundo, que son miles de millones de datos que se procesan por segundo. Los ordenadores son demasiado rápidos como para que un ser humano pueda ponerse a hacer cálculos a la misma altura de un ordenador. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad en gigahercios, mayor va a ser el rendimiento de ese procesador. Por lo tanto, los procesadores te voy a recomendar que estén en el entorno de los 3 gigahercios o lo superen. Es decir, si la máquina que te vas a comprar dice procesador de 1.1 gigahercios, de 2, de 2.3, entonces mejor andaba buscando otro tipo de cosas. Porque en realidad lo que sirve es una máquina que esté en el entorno de los 3 gigahercios. Por ejemplo, un procesador de 2.8 gigahercios está bien, un procesador de 3.3, de 3, de 3.5, cuanto más arriba mejor. Digamos que en el entorno de los 3 gigahercios o más está bien. Ahora bien, la cosa no es tan sencilla y no termina ahí, porque la máquina puede tener varios procesadores o varios núcleos por procesador. Vamos a analizar primero lo que inventó AMD, que fue conectar varios procesadores a la misma vez. Durante los 80s o los 90s, Intel IBM prometió que los procesadores de su marca iban a llegar a velocidades estelares, como de 10 gigahercios por decir algo. Muy bien, hubo un ingeniero de Intel IBM que ya al pasar el tiempo dijo que eso era imposible, porque la miniaturización que había que lograr, el nivel de empequeñecimiento que había que lograr en las partes internas de un microprocesador para que éste rindiera tanto, era casi imposible de obtener y además iba a recalentar tanto, iba a disipar tanto calor esa pieza, la CPU, que iba que haber inventado. Habría que inventar una disipación del calor o un sistema de refrigeración demasiado caro y demasiado sofisticado. Ahora, tuvo razón, Intel no pudo hacer eso. Lo que sí hizo AMD fue conectar dos procesadores a la misma vez para que trabajaran juntos. Supongamos que los procesadores hubieran sido de un gigahercio. Los procesadores no trabajan a dos gigahercios porque se los ponga juntos. Uno de uno más uno de uno no son dos gigahercios, son dos trabajando a un gigahercio. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Lo que obtenemos es lo siguiente. Si yo soy una persona que tengo que cargar ladrillos desde un lugar hasta otro y puedo con dos ladrillos porque tengo solo dos manos, imaginemos que soy tan torpe que puedo cargar solamente un ladrillo en cada mano, entonces supóngase que tardo 10 segundos en cargar dos ladrillos de aquí hasta aquí. Entonces tardo 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. ¿Está bien? En ese caso voy a ir llevando de a dos ladrillos hasta que termine el trabajo. Pero si otra persona me viene a ayudar y también puede cargar dos ladrillos, entonces yo tendría que cargar, tendría la posibilidad de cargar cuatro ladrillos desde aquí a aquí en el mismo tiempo. Entonces cargo cuatro ladrillos en 10 segundos solamente porque tengo a alguien más que me ayuda. No es que yo me convierto en una persona más rápida o el doble de rápida y entonces cargo cuatro ladrillos cada 10 segundos. No, es que hay dos personas cargando dos ladrillos cada una. Ese es el efecto del doble procesador que logró AMD. Entonces el trabajo se logra en teoría en la mitad de tiempo. ¿Pero por qué? ¿Porque la velocidad de uno más uno es dos? No, porque hay dos de uno. Eso es fundamental que se tenga en cuenta. Bien, ¿qué hizo IBM para no quedarse atrás? Cuando AMD empezó con esta carrera de aceleramiento tecnológico fue incluir dentro del procesador otro núcleo de trabajo. Los procesadores de AMD y de Intel en un momento dado tenían un solo núcleo dentro. Pero Intel lo que inventó fue dos núcleos. Uno que trabajara y otro que verificara si el primero había terminado o no para irle enchufando y embutiendo cada vez más trabajo. Entonces, ¿qué ganó Intel? Ganó lo siguiente. Que los procesadores de Intel fueran un poco más rápidos por unidad. Un procesador de Intel era más rápido que un procesador de AMD, en este caso. AMD siguió con la filosofía de que forzar al procesador de esa manera, recalentarlo y sobreexigirlo no era lo mejor. Entonces siguió con su teoría de los dos procesadores juntos, mientras que Intel siguió con su tecnología de los dos núcleos. Aquí tenemos dos procesadores, aquí tenemos uno solo. Uno de dos núcleos y dos por otro lado. ¿Se entiende? Así empezó esta carrera. Lo cierto es que hoy en día los dos fabrican procesadores con varios procesadores dentro y varios núcleos por procesador. Es bastante más complejo hoy. Pero así está la cosa. Entonces, resumiendo. Cuanto mayor cantidad de núcleos y de procesadores internos tenga tu ordenador, más rápido es. Y además, acordate de los 3 gigahercios. Cuanto más cerca de los 3 gigahercios esté, mejor. Así que, 3 gigahercios promedio, cuanto más procesadores mejor y cuanto más núcleos por procesador mejor aún.